Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a mi canal de youtube. En este vídeo quiero presentarles el proceso de la pesca artesanal en el lago Xuchitlán en el departamento de Chalatenangre. Aquí nos encontramos en la calle principal de Cantona Angostura en el municipio del paraíso, nos dirigimos rumbo al lago Xuchitlán. Una hermosa vista panorámica que se disfruta del lago Xuchitlán en este lugar. Estamos en la temporada de verano donde los niveles del agua está en el más mínimo. Nos comentan que cuando llega el invierno estos terrenos se cubren del agua. Música Y se llegó el momento de tender la red conocida como Trasmayo. Mientras se tiende la red nosotros nos sentamos a disfrutar de un hermoso amanecer, ya que son las 6 de la mañana. Es así como poco a poco el sol los ilumina con sus hermosos rayos de luz. Música Bueno mis amigos, después de haber tendido la red y hacer un círculo en el agua, llega el momento de jalar esta cuerda para recoger nuevamente la red y que los peces vengan ahí. Música Música Bueno estos son los primeros pescados que logramos obtener, lastimosamente nuestra red tenía un agujero y algunos se nos escaparon. Música Bueno mis amigos, mientras se realiza la reparación de nuestra red nos fuimos a visitar a otros pescadores que también están haciendo su primer tiro en este día. Música 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 Bueno mis amigos, miren el tamaño de estas tilapias que se agarran aquí en el lago Xochitlán, aquí en Cantón Langostura del municipio del Paraíso en Chalatenango. Música 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 Bueno mis amigos, este día queremos compartirles un pequeño video de cómo se realiza la actividad de la pesca, aquí nos encontramos en un lugar que se llama Langostura, andamos aquí con un grupo de amigos y viendo cómo se realiza la pesca artesanal con trasmayo en el lago Xochitlán, aquí en Chalatenango. Música 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 ¡Gracias! Estas hermosas aves de patas flacas se llaman garzas y les gusta mucho el pescado. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas hermosas aves de patas flacas son sus 처�incidas. ¡Gracias! Bueno, es así como finalizamos la pesca de este día Y lo más importante, que este pescado no es para ser comercializado Sino para ser regalado a familia de escasos recursos del municipio del Paraíso En esta emergencia nacional que se está viviendo El cual será entregado casa por casa Gracias a la DESCO de la Comunidad del Cantón La Angostura En el Paraíso Chalatenango Buenas tardes para todos y todas Mi nombre es José Luis López, presidente de la DESCO de la Comunidad de La Angostura En esta ocasión, pues, gracias a Dios, unidos en los plazadescos de Coyotera, Tamarindo, Arenales y Angostura Vamos a hacer la segunda entrega de pescado a familias de escasos recursos de nuestro municipio del Paraíso Específicamente el Milagro y los Cruces de acá del Paraíso Pues acá, gracias a Dios, la mayoría de familias se dedican a la pesca artesanal en el lago Xuchitlán Y, pues, de alguna manera, de lo poco que tenemos acá, queremos compartirlo Por eso invito, pues, en el nombre de Dios Todopoderoso A que nos unamos a colaborar Nosotros como comunidad Angostura, Coyotera, Tamarindo, Arenales Tenemos cerca del lago Xuchitlán Tú puedes compartir, tú puedes sumarte a este esfuerzo Y superar con éxito esta pandemia, esta crisis alimentaria o económica que podamos tener Pero eso nos lleva a nosotros a compartir En un momento nos poníamos de acuerdo como a Descos y decíamos Ok, de repente estamos esperando que el gobierno o que la alcaldía nos pueda dar alguna ayuda Pero también nosotros podemos compartir Nosotros acá vamos a ir a compartir el pescado Tú también puedes compartir quizás leche, queso u otra bendición de Dios que tú tengas Así que maíz, frijol, tú puedes compartirlo Porque sí hay familias cerca de ti que necesitan Al mismo tiempo hago la invitación Si algún otro municipio o departamento quiere sumarse a este esfuerzo Y poder repartir pescado a familias de escasos recursos También tú puedes bendecir, ayudar a nuestro sector pesquero de nuestras comunidades Comprando el pescado y tú poderlo ir a donar De esa manera nos puedas ayudar también para que las familias que se dedican acá En su mayoría de nuestras comunidades a la pesca Puedan obtener algún recurso económico en este momento de crisis Tú puedes bendecirnos a nosotros y bendecir también a tu comunidad o otro municipio Así que de verdad es el momento de unirnos, el momento de trabajar juntos y juntas Para salir adelante en este momento de crisis Que Dios les bendiga, creemos que en este tiempo de crisis, de pandemia Es cuando todos podemos compartir algo Tenemos algo que compartir con nuestras familias Con nuestros vecinos de al lado o de la comunidad vecina Así que Dios les bendiga a ellos así como la comunidad de Angostura, Camarito, Arenales, Corotera Nos estamos uniendo para compartir este pescado, este paciente dulce Que Dios les bendiga a ellos así como la comunidad de Angostura, Camarito, Arenales, Corotera Bueno mis amigos, es así como damos por finalizado este video No olvides si le ha gustado darle like y suscribirse a nuestro canal de Youtube Para que siga disfrutando de más videos que estaremos compartiendo posteriormente Soy Leonardo Cardoza, saludos y bendiciones para todos